1224, bienvenido al Supercombo del Deporte, Juan, ¿cómo te va? Sí, muy buenas tardes, un saludo cordial, hasta ahora muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra muchísimo. ¿Usted está trabajando con la nueva asociación que va a salir, que se va, bueno, que va a volver a salir porque tengo entendido que hace muchísimos años existió esa asociación? Sí, la idea es esa, ¿no? Revivir a fútbol, no por ánimo de lucro, sino por el ánimo de ayudar a muchos compañeros que están enfermos, están sin trabajo, están sin pensión. Entonces, ese es el ánimo de revivir a fútbol para ver en qué podemos colaborar, porque hay muchos jugadores enfermos, hay muchos jugadores sin trabajo, porque es que el Estado y los equipos de fútbol, cuando uno se retira, se olvidan totalmente del jugador, no es como en otros países, ya los jugadores tienen todos sus beneficios laborales, les pagan su seguridad social y cuando se retira, pues tienen algo de retroactividad en ese sentido, pero acá en Colombia no, aquí en Colombia somos abandonados por el Estado, por los equipos y los jugadores estamos en el limbo. Juan, usted logró la pensión de Miguel Escobar, ¿pero ya se la están pagando? No, todavía no se la han pagado, el Cali está sacando pretexto, ya está la sentencia desde hace más de un año, porque eso salió en enero del 2019 y el Cali ha hecho caso omiso, entonces yo pienso que como no hay fútbol en estos momentos, entonces yo pienso que por eso no ha cancelado, ¿no? Y ahí entonces, ¿qué se puede hacer, Juan? No, ahí pues hay que meter un ejecutivo para que haga validez el fallo de la corte, porque eso es un fallo de segunda instancia, ¿no? Entonces ese fallo es ya real y tratar de que algún embargo, algún no viene del Cali para poder cobrar ese dinero. Sí. ¿Usted le está manejando también el tema de la pensión a Willington Ortiz, su paisano? No, no, a Willington está en Bogotá. Nosotros estamos defendiendo acá más que todos los de Cali. Tenemos una larga lista, entre ellos está Bataglia, Gerard González Aquino, Gullamostina que falleció, Américo Quiñones, Eladio Vázquez, Humberto Sierra, Horacio Ferrin, La Gambeta Estrada, Alegrina, Juanito Moreno, José Villarro, Eladio Vázquez, Pecoso Castro, Álvaro Aponte, Everto Quiñones, Zapata, Simón Esterilla, Batazo Castro, mi persona, y muchos más. ¡Uf, larga esa lista! Y bueno, y después de Miguel Escobar, ¿quién estaría más cerca de lograr la pensión, Juan? Está el maestro Arboleda, está Pitillo Valencia, que también ya fallaron a favor. ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! Esa es buena noticia. ¿Pitillo y quién? ¿El maestro Arboleda? Sí, Jairo Jairo Arboleda. ¡Qué bueno! ¿César? Me encanta eso, Juan. Me encanta saludarlo, recordar lo que usted fue para la institución americana, para el fútbol colombiano, y me encanta que estén demostrando con hechos cómo se puede manejar una asociación de futbolistas, porque usted entra diciendo ya están gestionando la pensión de varios exfutbolistas que no la habían logrado. Me parece magnífico. Esto de Miguel Escobar, sí hay que presionarlo, con medidas cautelares, como usted quiera. Me extraña muchísimo en el Deportivo Cali, que es una institución muy organizada, es un verdadero club, pero hombre, si la situación pasa por ahí, hay que presionar. Y si hubo fallo de corte, es porque eso llegó a casación, Juanito. Sí, eso llegó a casación, y eso en segunda instancia, porque Cali apeló, y la corte le dio a favor a Miguel, porque es que nosotros fuimos jugadores trabajadores de fútbol. Sí. Nosotros no somos jugadores, fuimos jugadores trabajadores, y teníamos derecho a que los clubes nos pagaran una pensión en su momento. Sí, sí. Pero los clubes hicieron caso omiso con tanta gente que está alrededor de los clubes, y nunca, nunca hicieron caso omiso a eso, y pensaron que eso sí va a quedar así, ¿no? Como eso no tiene prescripción, la pensión, entonces se logró ese objetivo con Miguel, y eso ha servido para los demás jugadores que queramos reclamar una pensión, una indemnización sustitutiva, ¿no? El que no esté cotizando. 1229, Marcela. Sí, quería hacer esta pregunta sobre cuánto, o por cuánto más bien, se pensionan los jugadores de fútbol, si era por su salario actual, tiene que ver, o una actualización, no sé, ya de lo de ahora, o cómo es. Es un promedio de los últimos años, lo que haya cotizado. Juan. Sí, pero yo pienso que, lo que pasa es que nosotros ganábamos en esa época un poquito más del mínimo, entonces yo pienso que no nos deben pensionar con el mínimo, porque nosotros ganábamos un poquito más del mínimo, aunque en América para pagar era más duro con nosotros los colombianos, pero ganábamos un poquito más del mínimo, entonces eso ya es colpensione que hace el cómputo y... Hay que hacer una actualización. Sí, 1230, Julián. Sí, la pregunta mía también es para Juan. ¿Por qué, cuál sería el punto fundamental, este tema ya vamos hablando de tantos años, que uno diría, ¿por qué no hay jurisprudencia y esto hace que se resuelva un poco más fácil tanto caso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no nos explica para entender en dónde está la traba que siempre ustedes encuentran? La traba es que no hubo en su momento el pago a la seguridad social de nosotros los exjugadores. Entonces eso se vino luchando por medio del doctor León Arturo García de la Cruz, que fue el pionero de esto. Y entonces el fallo salió en primera instancia favoreciendo a Miguel. El Cali apeló y eso se fue a la Corte. La Corte estudió el proceso y le dio a favor a Miguel. Entonces al darle a favor a Miguel, nos daba a favor a todos nosotros los futbolistas colombianos. Porque en otros países a los jugadores le pagan su seguridad social normal, pero aquí en Colombia nunca ha existido eso. Recién se está dando ahora, pero antes no existía. Entonces como no existía, la Corte dio este fallo a favor de los exjugadores, a favor de mi amigo Escobar, y con ese fallo entonces nosotros podemos, tenemos derecho a reclamar. Doctor Juan Caicedo, qué bueno hablar con usted. Le quiero preguntar, porque no todos los futbolistas retirados pues emprenden un camino hacia la profesionalización académicamente. Está usted, está el doctor Juan Félix Cetré, que recientemente era registrador auxiliar de Cali. Está Andrés Guapacha, como abogados. ¿Qué otros futbolistas retirados se han constituido en profesionales académicos? De las tertulias que ustedes tienen, ¿de quiénes podemos hablar más? ¿Esa qué, perdón? ¿Qué otros futbolistas han sido profesionales ya de la academia? Hablamos de Juan Félix Cetré, de Andrés Guapacha, usted, Juan Caicedo, ¿qué otras tertulias que ustedes tienen? ¿Quiénes nos podemos recordar de ellos? Sí, podemos nombrar a Félix Cetré, que también es abogado, Álvaro Muñoz Castro, que hace mucho tiempo es abogado, Luis Eduardo Reyes, que es contador, sí hay infinidad de jugadores que están terminando sus estudios. Juan, ¿y tu pensión qué? Mi pensión está en pelea, porque es que yo tengo más cotización y a mí me falta poco, porque yo coticé con la Universidad de Santiago de Cali y llevo trabajando ahí más o menos casi 20 años, entonces después que me retiré, entonces yo estoy más cerca a la pensión que mis demás compañeros. Hola, ¿y la del pecoso que tanto ha, digamos, peleado el pecoso, al fin aparecieron esas semanas, ¿o no para que se pueda pensar? Sí, la del pecoso va por buen camino, lo mismo que la de Diego Barragán, también está Barragán reclamando. Pues hombre, Juan, muchísimas gracias por estas noticias interesantes y qué bueno, qué interesante que usted esté al frente del manejo de todo esto y que los jugadores que tanto trabajaron, que tanto lucharon, el futbolista es un trabajador normal y merece realmente pensionarse y terminar bien. Hay futbolistas en este momento, como lo dijo Juan en el comienzo de la nota, pasando muchas dificultades económicas y que se merecen que en este momento tengan su pensión. Jorge, Jorge, aquí vale la pena decir lo siguiente, preguntarle a Juan, y en la época que ellos jugaban, porque se ha estilado en el fútbol, yo no sé, pero se habla mucho de ese tema, que los futbolistas firman un contrato por un monto para evitar pagar impuestos y después un complemento por otro, redondeando un salario, entonces cuando se van a pensionar terminan pagando lo mínimo. ¿Eso se presentaba en ese entonces cuando usted jugaba o eso es mentira, o eso es verdad, eso se ha presentado o no? Pues eso yo escuché, más no tengo pruebas, pero sí se daba que al futbolista aparecían el contrato con tanto y le pagaban por debajo de la mesa, como se dice otro. Desafortunadamente a nosotros, los futbolistas colombianos, nos pagaban una miseria. ¿Por qué? Porque como yo digo y repito, el médico ya era muy buen entrenador, muy buena persona, pero no nos ayudó en ese concepto de ganar más plaza por nuestro contrato, porque el médico decía o gana esto o se va, entonces nosotros en ese tiempo no teníamos respaldo de nadie, entonces tenemos que firmar por ese monto de ese contrato y esperar, y esperar, y esperar. ¿En cuántos equipos estuviste? Yo comencé en Medellín, Medellín Junior, Junior América, y después que fuimos campeona y que quería ganar más, empezó mi Viacruz y me mandaron medio tiempo para Santa Fe, volví a América campeón otra vez, me pedí un poquito más de plata que no, me mandaron papeles, Leila Manizales, Tolino, a lo mejor dicho, un Viacruz y que no se lo deseo a ningún jugador. Y entonces... No, porque yo reclamaba mi derecho, pues médico, yo juego 51 partidos y son 52, el uno lo descanso porque usted me dice, descanse, y yo necesito ganar un poquito más, me dice, nada, o sea, usted me tenía que ir, y iba al otro equipo y le decía, no, se está ganando tanto acá, no le paguen más, así era. Ah, sí. Y así era porque así me lo dijo un directivo, usted está ganando en el América tanto, me llamaron, no le puedo pagar más, entonces uno tenía que aguantarse. Teníamos una idea diferente, que el médico Ochoa lo defendía, abogaba por ustedes, ante los dirigentes, ante don Miguel y todo el combo, Juan. No, 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 el médico no abogaba por nosotros los colombianos, no abogaría por los extranjeros, pero por los colombianos no, lo que pasa es que, yo hablo porque yo tengo pruebas. Claro, obviamente. Por ejemplo, Pitillo jugó en América todo ese tiempo por un sueldo básico, él nunca, no, él quería ganar más, pero él no va a irse porque no lo quería nacional, por no irse a América, él no, no, pero a Pitillo nunca le aumentaron un peso, a mí nunca me aumentaron un peso, aunque yo, yo discutía médico, yo le dije, no, nada, vaya, bueno, se va, y me prestaban, el pase, como en ese tiempo el pase era de los clubes, uno no tenía derecho a nada, entonces, ese era el problema. Sí. Juan, muy amable, muchísimas gracias. Venga. Sí. Es que tengo, para decirme una cuñita, porque tengo un hijo perdido hace ocho meses. Uy, ¿cómo así? Sí, para ver si, para ver, va para nueve meses, entonces, a ver si la radio me colabora, porque no sé nada de él, no sé quién se lo llevó, dónde está, quién lo tiene, si lo asesinaron, si lo tienen por ahí, trabajando en algo raro, si lo regalaron, no sé nada, entonces, para que me hagan el favor y me den una cuñita. Claro, claro. A ver si de pronto aparece el hombre, y el hombre se llama Juan José Caicedo Pareja, tiene 28 años a cumplir. Juan José Caicedo Pareja. Pareja. Flaco, para la gente de Caliwet, que maneja, digamos, páginas grandes, igual que Supercombo, también si nos pueden dar esa mano para poder encontrar el hijo del abogado. Que nos envíe una foto, si se puede, y hacemos la publicación ahí. El enlace, exacto. exacto. De todas maneras, Juan, entonces, Juan José Caicedo Pareja, ¿qué edad tiene? 28. 28 cumple el año. 28, ¿se perdió qué día? El 19 de octubre del 2019. ¿Y él se desaparece aquí en Cali, Juan? Sí, aquí en Cali, el carro apareció en Mulaló. ¿En Mulaló? Sí. ¿Y salió a hacer alguna vuelta o qué? Sí, él salió, él es que, yo le di un carro, porque él estaba estudiando en la Santiago, y le di un carro para que trabajara en Uber. Ya. Él estaba transportando a una señora, de un señor, que dicen que era, como se dice vulgarmente, Traqueto. Entonces, desde ahí empezó el calvario para él, y de un momento a otro se desapareció. Y no, y ninguna llamada, nada, nada, ninguna información. Ni llamada, ni información, nada de extencia, la fiscalía no hizo nada, la fiscal 19, la, 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 le dijeron retomar el caso, no hizo nada, los investigadores investigaron un día, nunca más aparecieron, no pidieron las sábanas de llamada, no hicieron, no, no hicieron nada, la búsqueda, la búsqueda selectiva, no firmaron el, el documento para que se hiciera la búsqueda selectiva, no, no hicieron nada, no hicieron nada, la fiscalía, no hizo nada, no hizo nada, yo pienso que, no sé por qué, pero no hizo nada. ya, pues Juan, lo lamentamos muchísimo, pero acá, acá con mucho gusto, vamos a estar dando la, la información, y con los compañeros, inclusive de noticias también, noticias de calidad, Juan José Caicedo Pareja, 28 años de edad, el hijo de, de Juan Caicedo, este gran ex futbolista, colombiano, con, pues, cerramos esta nota con, con este tema, pues no lo, no lo sabíamos Juan, pero pues, Dios quiera que, que todo salga bien, Juan, muchísimas gracias, muchas gracias a usted, muy amable, muy amable a usted, 12 con 40 minutos,